sean todas bienvenidas una vez más a este su canal arte y creatividad con amor aquí estamos en la tienda mi flow es una tienda china de muchas que hay aquí en república dominicana y le vamos a mostrar las decoraciones que ellos tienen aquí miren qué preciosidad chicas miren qué preciosidad chicas todo esto lo podemos encontrar aquí en la tienda de los chinos miren qué delicadeza esto es lo que está el último grito de la moda en la decoración aquí en república dominicana y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.